Jaime Sabines escribió ¿Qué costumbre tan salvaje es esta de enterrar a los muertos? De matarlos, de aniquilarlos, de borrarlos de la tierra Es tratarlos alevosamente, es negarles la posibilidad de revivir Por eso, hoy no derramemos lágrimas, agradezcamos sin tristezas Solo bonitos recuerdos, festejemos, porque si algo yace en nuestros sepulcros familiares Es la evidencia de quienes ahondan vida a nuestra vida con su legado Hoy, mañana y siempre, pensemos en la muerte para valorar la vida Porque la muerte es un cambio de misión y es el paso para una vida espiritual Ya estamos en noviembre y justamente los primeros días de este mes Hay una celebración muy importante para todo el territorio nacional Donde te encuentres, vas a celebrar seguramente el Día de Muertos o el Día de Todos los Santos Y estoy seguro que la mayoría de los que están viendo este video coincidimos En que en nuestras casas ponemos la ofrenda Y esperamos la llegada de nuestros seres queridos Que en algún momento tuvieron que dejarnos y partir al famoso más allá Y aunque en todo el territorio nacional celebramos el Día de Muertos Dependiendo del estado y la región donde nos encontramos, lo celebramos de distinta manera Justamente hoy me dirijo a una comunidad del municipio de Huamantla Donde se celebra de manera muy peculiar Vamos a documentar un poco esta celebración de Día de Muertos Que es muy, pero muy bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así un pequeño breve resumen rápido de Huamantla Es que es uno de los municipios más grandes del estado de Tlaxcala Y que también está nombrado como Pueblo Mágico desde el año 2007 Este municipio se encuentra a unos 45 o 50 kilómetros de la ciudad de Tlaxcala Aproximadamente en tiempo, yo creo que ha de ser de 50 minutos a una hora Así que está muy cerca Cuenta con muchos atractivos turísticos Y uno de los más importantes es la fiesta patronal a la Virgen de la Caridad Que se lleva en el mes de agosto De hecho esta virgen también tiene su basílica que es muy, muy bonita Además Huamantla se encuentra a las faldas de la Malinci Así que cuando se va a visitar el lugar Y uno puede ir observando grandes paisajes, muy bonitas postales Y bueno, pues ahorita nos vamos a dirigir justamente a Huamantla A la parte central Porque aunque no vamos ahí O la festividad que les comento no es ahí Es en el poblado que se llama San Francisco Tecuac Me van a acompañar Quiero ir a dejarle unas flores a la tumba de mi abuela Y ya posteriormente nos dirigimos a esta localidad Que pues para los que son fieles seguidores del canal Pues este lugar es donde pasó mucha de su infancia Peter Ahí creció Y pues yo también compartí muchos momentos con él En la casa de la abuela A donde vamos a ir después de visitar el panteón Así que amigos, acompáñenme Y vamos a disfrutar del camino Y a gozar de estos hermosos paisajes ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que pasa cuando morimos? No lo sé A dónde vamos Nunca lo sabremos De lo único que sí estamos seguros Que se acaba nuestro tiempo en este mundo terrenal Que nuestro cuerpo lo dejamos Y nuestra alma o nuestro espíritu Se va a alguna parte O no sé qué pase con ella Pero saben qué es lo bonito de todo esto Es pensar e imaginar Que a donde quiera que vayamos Tenemos la oportunidad De que en esta fecha En el día de todos los santos O en el día de muertos Tengamos la oportunidad O nuestros familiares que se nos adelantaron Que ya no están con nosotros en este mundo terrenal Tengan la oportunidad Y vengan a vernos Si así cuando nosotros dejamos de ver a un amigo O a una persona que queremos A la misma familia Por unos meses Siempre cuando la volvemos a ver Es reconfortable Es hermoso Nos llena de alegría Ahora imaginen Que todas estas personas Que queremos Pero que ya no están con nosotros En estas fechas Tengan la oportunidad de venir a vernos De ver cómo hemos crecido De ver qué hemos hecho Eso es increíble Es muy místico Es bonito creer Es bonito imaginar Esperemos Que cuando nos toque a nosotros Y si esto es cierto Venir a ver A todas las personas Que queremos Que queremos Que queremos Que queremos Que queremos No sé ustedes, pero a mí me gusta Y disfruto mucho de este misticismo Que se presenta justamente en estos primeros días de noviembre El Día de Muertos o Día de Todos los Santos El pensar e imaginar que vienen nuestros familiares y amigos Que se nos adelantaron a visitarnos Está muy chido Y bueno, pues ahora sí ya nos vamos A esta pequeña, curiosa, pero bonita comunidad A donde vamos a conocer y les voy a presentar Esta bonita tradición en San Francisco de Cuac Que se llama el animalito Así que vamos a darle Estamos a unos 10 minutos, si acaso Ahora sí que vámonos al pueblo ¡Suscríbete al canal! Y justamente este es el camino para llegar al pueblo Allá atrás está la carretera Pisaco-Huamantla Y pues todo este camino es aproximadamente, yo creo, entre 1 y 2 kilómetros Antes era pura terracería, ahorita ya está bien hecho Del lado derecho tenemos Francisco Villa y del lado izquierdo Francisco Tecuac Francisco Tecuac es el lugar donde creció mi abuela, creció mi madre Y también parte de la infancia de Peter Y pues me gusta venir, es un pueblo muy chiquito Pero muy muy tranquilo De hecho más atrás es un lugar donde se siembra, se cultiva el maíz La mayoría de las personas de este pueblo Esa es su principal actividad La agricultura y el ganado Entonces ahorita vamos en camino al pueblo Y les voy a contar esta bonita tradición Que se llama el animalito o el animal Que pues como les mencioné mucho tiempo Cuando yo era niño veníamos aquí en Día de Muertos Y nos gustaba participar con todos los chavitos y los niñitos de la comunidad Pero más adelante les cuento Van a ver que está bien bonito Y justamente llegamos a casa de la abuela Donde pues año con año venía a celebrar estas fechas A pasarla aquí, aquí era donde poníamos nuestra ofrenda Y después íbamos al otro día a visitar a nuestros difuntos al panteón Es un pueblo muy pequeño con esta bonita tradición Que ahorita ya están sonando las campanas Que es parte de la tradición de Día de Muertos aquí en San Francisco, Tecuac Y hace más de 20 años era muy común llegar a la colonia El primero de noviembre Y juntarse toda la chamacada Entre ellos mi hermano Peter y yo Ir a buscar lo que iba a ser el animalito ¿Cómo lo preparamos? Pues buscamos un cráneo de algún animal, un hueso Será una vaca Cualquier animal ya seco Y lo pintamos, lo adornamos Ahí salió esa tradición del animalito Para que las mujeres no se durmieran o las divertían en algo Entonces como las divertían en algo Inventaron eso de andar con el animalito Y ya cuando teníamos localizado el cráneo Era momento de ponernos creativos De decorarla, de pintarla De ponerle detallitos que le hicieran ver un poquito más macabra Y también nosotros nos alistábamos Porque no solo era armar el animalito Sino también nosotros teníamos que disfrazarnos De algún monstruo, de alguna calavera, de algún fantasma Que la tradición de esas cosas De mucho tiempo, de más allá Los señores Todas las señores en las haciendas Usaban la cosa de Moler sus sábados, hacer sus tamales Hacer su mole Hacer sus cosas para todos los santitos Te digo eso Porque yo desde chiquillo Comencé a darme cuenta de eso Y ahorita tengo 93 años Y algo que seguramente les parecerá sorprendente Es que aún en la comunidad Los niños pequeños Van muy emocionados a buscar su calabaza Su chila callota Para perforar y crear su calavera Para después meterle su vela E ir alumbrando su camino en la noche El animalito le cantaba ¡Ju, ju, el animalito! que te picó, que quiere el animalito, quiere su tamalito. Y es así como la tradición del animalito ha perdurado, pero como todas las tradiciones a lo largo del tiempo va cambiando. Antes era realizado por adultos y el objetivo era ir de hacienda en hacienda con el objetivo de mantener despiertas a las personas que estaban haciendo la ofrenda, estaban cocinando los alimentos y también a las personas que velaban durante toda la noche la ofrenda. Ahora usualmente es realizada por niños y jóvenes y van de casa en casa divirtiéndose, pidiendo la calavera para el animalito en las que la gente les da fruta, les da pan, les da comida, les da dulces y así es como la comunidad pasa su día de muertos festejándole a sus difuntos y divirtiéndose aquí en el mundo terrenal. Y esta es una prueba de que Tlaxcala sí existe a pesar de ser muy pequeño. Es muy rico en su cultura y en su tradición y este lugar en especial, San Francisco Tecuac, que también se le conoce como Tlalitos por ser una comunidad muy pequeña, pues conserva aún esta bonita tradición. Como les mencioné, yo participé desde pequeño y un poco en mi adolescencia y es un gusto compartirles pues esta bonita tradición. Cuéntenme en sus lugares donde radican, qué tradiciones tienen el día de muertos, cómo la pasan, qué es lo que hacen aparte de poner su ofrenda y pues muchas gracias amigos, espero les haya gustado, espero se hayan divertido y pues compartan, compartan este video para que cada vez seamos más en el canal y vean que Tlaxcala sí existe. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.